Creo que soy más rap que cualquier otra cosa Mi vida gira en torno de la poesía Perdido entre blancas, junglas peligrosas Mi mente buscaba erróneamente melodías Sé que vendrán mejores días Sé que vendrán mejores días Sé que vendrán mejores días Aunque hoy por hoy quiero despegar cada día Aunque hoy por hoy no quiero ver la realidad Veía como mi sonrisa real se desvanecía Y solo me reía, y solo me reía Mi cuerpo se levantaba pero mi alma caía Caía, 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 caía Habitaba con un demonio y no me importaba Me poseía, por mí rapeaba No te imaginas, tenía alas y los surcaba Escupía fuego sobre el papel Leyendas contaban y me la fuego Fuego, fuego con fuego y me quemo No hay pena, no temo No en stop, no en freno Veneno edición 2017 Los mismos ojetes en nueva presentación Veneno edición 2017 Los mismos ojetes en nueva presentación Tengo un último tiro y no voy a desperdiciarnos Si es que valgo lo que valgo Salgo flaco, firme calgo Andaba calaqueando Siendo franco, solo que el rango que me medía se fue desintegrando Por eso jando, sniffando Minutos al futuro Seguro tan oscuro como píldora de cianuro Y dudo que tu conjuro se filtre en las filas del infierno No te juro que la consignada no será dura para siempre En los maltratos de la mente Esta era el internet y sus creyentes Vente, pero ten en mente Que frente a frente el mal se convierte más frecuente Y siente algo que calme mis demonios cabrones Es el 2017, el Sotner, Alcázar, en un pinche micrófono Están What the fuck can't hurt me I know you don't understand You could be a bad motherfucker But that'll make you a man Now you're just another one of my problems Because you got out of game ¡Suscríbete al canal!